¡Suscríbete al canal! Estamos aquí, solo aquí. Gente, necesitamos seguir un trajeto. Estamos, en las luces, criticamos nuestros derechos. Temos un trajeto. Y vamos seguir nuestra causa. Tenemos una causa en la local. Por eso, por eso, la gente, la gente, la gente. Nosotros estamos, en las luces, en las luces, en las luces, en las luces. Somos un mundo grande. Queremos vivir. Nosotros estamos, en las luces, en las luces, en las luces. Pero, siendo la verdad, el momento no haremos fácil. Si no quiere ir, a caminar, en la dirección. De las luces para todos los derechos. Pero, en las luces, tenemos un movimiento, y el Jesús. Seguimos bien. Estamos en la ciudad. Estamos en la ciudad. Vamos a la ciudad. Seguimos bien. Vamos a la Luces. Ahora, ¿qué le de la ciudad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!